Que tengan amigos de Proceso Digital, en esta oportunidad hemos invitado a dialogar con nosotros a la doctora Ophelia Ponce. Ella es una galena que ha estado en lucha y combate en primera línea en esta pandemia en Honduras. Doctora, buen día. Gracias a tu antemano por conversar con nosotros en Proceso Digital, doctora. Buenos días. Es un placer para mí. La verdad que no sirvo para dar entrevistas, ¿verdad? Pero tratándose de usted, por eso decidí, porque realmente le huyo a las cámaras, le temo a las fotos, ¿verdad? Todo ese tipo de cosas. Entonces, con gusto, ¿verdad? Acepté la entrevista de usted. Mi hermano menor padece de asma, entonces se enfermaba mucho. Y yo lo tenía que llevar al hospital. Y yo decía, no, yo tengo que buscar la cura del asma de mi hermanito. Y realmente fue mi hermanito el que me inspiró a ser médico para curarlo del asma, ¿verdad? Afortunadamente, pues no fui yo quien lo curó. Su hermano menor. Primeramente fue Dios, pero sí logré controlar su crisis de asma. ¿Cómo se llama su hermano? Rodolfo. Rodolfo. Entonces, ¿él fue su inspiración para que usted se convirtiera en doctora? Él, porque yo quería quitarle, curarlo del asma. Ya, ya. ¿Y logró su objetivo? Sí, gracias a Dios sí. Pues le digo, no fui yo, ¿verdad? Pero sí, cuando comencé a estudiar, descubrí que existía el asma alérgica. Entonces, mi hermanito tenía alergia a la madera y él tenía una cama tallada en madera. Entonces, siempre que dormía, por más que lo llevábamos al hospital y que le hacían todo su tratamiento, al llegar a la casa, él volvía a enfermarse. Entonces, yo decía, ¿por qué? Pero ¿por qué se enferma mi hermanito tanto, verdad? Entonces, ahí me di cuenta y gracias a Dios logramos controlar y darnos cuenta por qué era que él padecía de asma. Ya, ya. ¿Y cómo fue la doctora Ophelia en su juventud? Ay, como le digo, siempre alegre, con ganas de servir a los demás. Y creo que mi hermanito me sirvió de mucho porque realmente encontré el camino, ¿verdad? Que tenía que seguir porque sí tengo vocación de servicio y lo más importante para mí es que los demás estén bien. Y que más mejor, ¿verdad? Que con la salud, devolverles un poquito la salud. Realmente mi mamá para mí es un ejemplo de vida. Mi madre y mi hermana mayor, ¿verdad? Mi mamá era enfermera, entonces ella le ayudaba a todos los vecinos. O sea, alguien se enfermaba, se hería, venía donde mi mamá, mi mamá les ayudaba a llegar al hospital, los ayudaba. Entonces, prácticamente de mi madre nació eso hacia mí, ¿verdad? Porque yo miraba cómo ella le ayudaba a los demás, entonces yo también. Creo que tuve un buen ejemplo en la casa. Ya. ¿Su infancia cómo fue? ¿Fue una infancia llena de comodidades, en abundancia? ¿Fue una infancia como la mayoría vive en medio de muchas limitaciones y luchas? Mi infancia fue feliz. Creo que es la mejor etapa de mi vida, fue mi infancia, ¿verdad? Pero sí, como todos, yo solo tuve mamá. Mi papá murió cuando yo tenía un año y medio, entonces éramos cuatro hermanos. Y más dos que habían que estaban, que eran agregados a la casa. Entonces mi mamá fue papá y mamá. Y ella le quedaba el sustento a la casa. Entonces, como ella pudo, nos sacó adelante. Sí, con muchas dificultades, pero sí lo más importante para mi madre siempre fue el estudio de sus hijos, ¿verdad? Entonces, sí, con carencias, pero a la vez no la cambiaría por nada. Ella quedó prácticamente a cargo del hogar, entonces. Sí, mi madre quedó a cargo del hogar. Entonces ella era una persona que no trabajaba, pero al quedar viuda con tantos hijos, ¿verdad? Tuvo que trabajar y nos sacó adelante a todos. Para mí es un ejemplo, ¿verdad? Un ejemplo de vida porque luchó por nosotros. En San Pedro Azul tuve un problema con un riñón, entonces se aduce, ¿verdad? Que fue por el calor que había allá. Yo tomaba demasiado agua, entonces mi riñón derecho se paralizó. Entonces ya cuando me operaron y todo, ya dijeron, no, probablemente es el clima de allá. No te conviene, tienes que venirte de allá. Igual, pues, yo soy de Tegucigalco. O sea, yo hacía un esfuerzo por allá porque me gustaba. La población de allá es muy buena. ¿Y en qué paró el tema de su riñón? Gracias a Dios, pues, mi riñoncito se perdió. Pero yo estoy muy bien, gracias a Dios, ¿verdad? Me operaron, todavía estaba en el servicio social y gracias a Dios, pues, yo estoy bien. ¿Perdió un riñón, entonces? Sí. ¿Y cómo ha sido la vida después de eso? Pues, yo creo que me cortaron unos 10 años de vida, ¿verdad? Porque realmente consecuencias en la salud no he tenido. Pero sí, al tener solo un riñón, el organismo ya no es el mismo, ¿verdad? Pero consecuencias de eso no he tenido. Ya. Doctora, ¿qué piensa usted del sistema sanitario de Endura? Pues, si lo comparamos, ¿verdad? Que no debemos de compararlo con otros países, el de nosotros es bastante deficiente, ¿verdad? O sea, sobre todo, pienso, por lo general, todos le echamos la culpa a las autoridades. Pero no tanto están las autoridades, sino que nosotros mismos. No hay vocación. La mayoría de los médicos que están saliendo ahorita no salen por vocación. No tienen vocación de servicios a los demás. Entonces, ahí radica todo. Si usted se fija, puede escuchar. El gobierno tiene la culpa, que la secretaria tiene la culpa. Sí, pero ¿qué hacemos nosotros para evitar que ocurran ese tipo de cosas, verdad? No hay que ser indiferentes. Hay que tratar de poner un granito de arena para mejorar la situación. Porque comparado con otros países, le digo, nosotros estamos súper atrasados. Y no solo en la atención, ¿verdad? Sino que también en la formación que están teniendo los médicos ahorita, ¿verdad? Estamos muy atrasados y realmente no veo que en el colegio médico ni en las autoridades les interese. ¿Crees que es oportuno que el sistema de salud inicie transformaciones para que pueda ser mejor? Claro, necesitamos grandes transformaciones para que pueda cambiar el sistema sanitario de nuestro país. Nosotros lo vemos día a día en Talanga. La gente, usted le dice, va a ser referido a X hospital. No, 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 por favor, no me mande al hospital, ¿verdad? Encuentro mejor atención aquí. Y que donde yo trabajo no hay una atención, como le digo, para el nivel hospitalario, ¿verdad? Más que todo es atención primaria en salud. Pero la gente no quiere venir al hospital por la atención que hay, ¿verdad? Y la falta de recursos que tiene la población también. El acceso a la salud en Honduras está bastante limitado. ¿Qué piensa la doctora Ophelia del COVID-19? El COVID-19 es una peste, ¿verdad? O sea, realmente ha venido a desnudar más el sistema de salud que nosotros tenemos. Lo pobre que está este sistema de salud, ¿verdad? Este virus nos ha venido a demostrar que nosotros no tenemos ni estamos preparados, ¿verdad? Para atender una epidemia como esta, ¿verdad? ¿Qué le ha parecido el manejo de la pandemia en Honduras? Usted que ha estado, pues, entre esa línea, escuchando. La verdad que en el nivel público ha sido deficiente, ¿verdad? No sé, creo que no existen las políticas para poder manejar un tipo de enfermedad como esta, ¿verdad? Es cierto que es desconocida la enfermedad, pero hasta cierto punto no hemos tenido la... Así como que alguien que diga, voy a investigar o voy a ver cómo dirigimos eso. No, no existe todavía una pauta para decir cómo vamos a manejar esta enfermedad, ¿verdad? Manejada bien, no así. Comparado con otros países. Si usted compara... Perdón, si usted compara a Guatemala, Guatemala, estamos hablando de Honduras, estamos muy mal. La verdad. Usted nos hablaba, doctora, de la precariedad del sistema de salud en Honduras. ¿A qué cree que obedece esto? Pues, más que todo, a la falta de interés de las autoridades, ¿verdad? Como se lo digo, tal vez no está la gente capacitada en estos lugares. Y también a nosotros mismos, ¿verdad? Que no nos interesa. O sea, ya hemos perdido la empatía con los demás. Ya pues no hay, por ejemplo, le puedo poner un ejemplo, no hay guantes hoy aquí. No me importa, si no hay, yo no atiendo al paciente. Por un decírselo, ¿verdad? No hay una bata. No, si no está la bata, yo no lo voy a atender. Y tal vez aquel paciente baja con una gran necesidad de atención y usted le salimos nosotros o cualquiera. No, no lo podemos atender porque nos falta eso, ¿verdad? Entonces, a eso se debe más que todo también, como le digo. Pero el problema es también de nosotros, no solo de las autoridades. ¿Qué piensa de la política, doctora Ophelia? No, nada. Para mí no existe la política en Honduras. La política, si usted me dice a mí, sinónimo de política, corrupción. ¿Verdad? O sea, no, para mí no tenemos una opción en política en Honduras. ¿Cómo es un día de trabajo de la doctora Ophelia? Ay, mire, me levanto a las cuatro y media de la mañana, me baño, me cambio y agarro rumbo a la clínica. Y estoy súper, soy bien bendecida, gracias a Dios. Llego al trabajo y encuentro a un montón de gente esperándome ya, ¿verdad? Es cansado, pero igual, pues, cuando me toca turno en el hospital, vengo, me vuelvo a bañar, me cambio y me voy. Y así vuelve a comenzar mi nuevo día, el siguiente día, ¿verdad? Es bastante cansado, pero soy feliz. Me gusta, me divierte lo que yo hago. Entonces, yo soy feliz así. ¿Usted se contagió de COVID, doctora? Sí. ¿Qué nos cuenta de esa experiencia? Ay, esa experiencia fue horrible. Realmente, yo nunca me imaginé, siempre decía, a mí no me va a dar COVID, a mí no me va a dar COVID. O sea, hasta cierto punto, me cuidé bastante. O sea, usaba todas las medidas que yo podía y las que no, ¿verdad? Y de repente, pues, me dio COVID y me dio COVID bien grave. Estuve hospitalizada, ¿verdad? Por ese mal. Es horrible, es horrible no poder respirar. Solo el que no lo ha pasado sabe lo que es eso, ¿verdad? Y gracias a Dios, por la voluntad de Dios, estoy acá. ¿Qué pensó cuando le dijeron que estaba contagiada? Bueno, ¿por qué a mí? Eso pensé. ¿Por qué yo? O sea, ¿por qué yo si yo me cuidé y realmente me di cuenta de que no me había cuidado lo suficiente, ¿verdad? Porque si contraje el virus, en algún momento... Es que se cortó, se cortó en una parte, doctora. Entonces, ¿cuándo exactamente se contagió, doctora? En junio. Junio del 2020. En junio del 2020. ¿Cuántos días estuvo hospitalizada? 27. 27 días hospitalizados. 27 días en el Seguro Social, sí. 27 días en el Seguro Social. ¿Y estuvo intubada? ¿Cómo frecuentemente? Gracias a Dios, no llegué a intubación, ¿verdad? Pero sí estuve con oxígeno de alto flujo, ¿verdad? Estuve súper mal. Es horrible estar ahí. Yo estoy hospitalizada y le digo, esperaba realmente que dijeran cuándo le toca a ella, ¿verdad? Porque en el Seguro, fue en la época donde hubo mayor muertes, mayor número de muertes. La mayoría de los que estuvieron conmigo murieron. Y decían los enfermeros, tenemos listas las bolsas, ¿verdad? Las bolsas donde iban a meter nuestros cadáveres. O sea, esperando morir. Así estuve, creo que una semana. Yo decía, Dios, no cerraba los ojos. No cerraba los ojos porque tenía pánico. Yo decía, cierro los ojos y no los voy a volver a abrir. Fue horrible, horrible, horrible. Pero gracias a Dios, yo salí de ahí, ¿verdad? Gracias a Dios, yo salí de ahí. Espero no volver a entrar. Espero no volver a contagiarme, ¿verdad? Trato de cuidarme lo más que puedo porque todos los días atendemos pacientes con COVID. Usted va a morir muchas personas, me imagino, en esa sala de estado. En esa sala donde yo estuve, murieron bastantes. Murieron bastantes personas en ese periodo de tiempo que yo estuve ahí. Ya, ¿a cuántos litros de oxígeno estuvo, doctora, usted? Trece litros. Trece litros con mascarilla de reservorio. Ya. Ya. ¿Cómo fue la atención para usted en su escuchar? Pues fíjese que yo le podría decir que estoy muy agradecida con la atención que yo recibí, aunque no fue la mejor, ¿verdad? Sí, a mí me atendieron muy bien y una de esas es porque yo salí bien de ahí, ¿verdad? Yo le puedo decir, ¿verdad? Yo salí de ahí viva, gracias a Dios, ¿verdad? Pero sí la atención era un poco deficiente porque el personal que estaba donde yo estuve eran personas jóvenes que se acababan de graduar y no tenían ninguna experiencia. Se lo puedo decir que no podían calandizarnos a nosotros, ¿verdad? Entonces hubo un momento en que yo lo hacía. Ya cuando yo comencé a mejorar, ayudaba a los demás que estaban ahí porque no podían. Y tal vez querían hacerlo, pero no eran, no tenían la capacidad para hacerlo, ¿verdad? La práctica es el maestro, ellos venían saliendo de graduarse las personas que estaban ahí porque les estoy hablando de que fue en el momento donde estuvo más álgida la pandemia aquí en Tegucigalpa. ¿Y qué pasaba? Nadie quería trabajar. Todo el mundo le tenía miedo, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, yo sí estoy agradecida con esa gente porque me salvó mi vida, pues. ¿Verdad? Y así creo que salimos unos cuantos vivos. Entonces, no todo, ¿verdad? Pero la mayoría murieron, pero sí hubimos gente que salió con vida de ahí. Ya. Esto indica que usted estuvo a un paso de ingresar a la sala de cuidados intensivos. Sí. Yo estaba, cuando yo llegué al Seguro Social me dijeron que tenía que entrar a la UCI, pero no había puro. O sea, no había un espacio para yo poder entrar. Y le doy gracias a Dios porque si hubiera entrado a la UCI, no sé qué hubiera pasado. Si me hubieran entubado, no sé si estuviera hoy aquí. Ya. Ya. Entonces, es como una oportunidad para usted, entonces, al final. Claro. Claro. Dios me dio otra oportunidad, ¿verdad? Creo que volví a vivir esa vez cuando salí de ahí. Porque sí. Estuve a punto de perder la vida por este virus. Y gracias a Dios, como se lo digo, solo el poder de Dios me pudo sacar de ahí. Sí. ¿Y cómo fue su recuperación del COVID, doctora? Mire, bastante lenta, la verdad. Salir del COVID es terrible. Porque uno sale con una debilidad en el cuerpo horrible. Y gracias a Dios, pues sí, mi familia, verdad, estuvo conmigo en todo momento. Con temor por poderlos contagiar a ellos, pero realmente no pasó. Gracias a Dios, a ninguno de mis familiares les dio solo a mí. Entonces, sí, fue bastante lenta, la verdad, porque era una debilidad increíble. No podía ni levantarme de la cama porque sudaba y yo sentía que me caía, pues, verdad. Pero gracias a Dios, me recuperé, verdad. Y no me quedaron grandes secuelas en el cuerpo, gracias a Dios. Gracias a Dios, doctora. Existe, en este momento se dice que existe mucho, mucho recontagio. ¿Usted se ha recontagiado, doctora? Fíjese que gracias a Dios, yo creo que no, verdad. Tengo unas secuelas en el corazón, verdad. Me quedó una rinia en el corazón. Y fui a consulta, verdad, con el cardiólogo y me dice, yo creo que te recontagiaste. Por las pruebas de COVID, verdad, que tenía los antígenos positivos los dos. Pero realmente yo creo que no, yo pienso que no. Porque la mayoría de las personas que ha recontagiado ha fallecido. Entonces yo digo, no Dios, me diste una oportunidad, por favor, yo quiero seguir así, verdad. O sea, creo que no, realmente creo que no. ¿Qué fue la, si nos explica un poquito más de esas secuelas que nos hablaba del corazón? Bueno, me quedó el corazón un poco grande, verdad. Entonces fui al cardiólogo porque miré el corazón demasiado grande en mi pecho. Entonces realmente me hicieron todos los estudios y no, no tengo nada. Solamente es una secuela que crecí un poquito. Pero hasta el momento mi corazón está funcionando perfectamente bien. ¿Qué le ha parecido a la doctora Ophelia el comportamiento de la población en el marco de esta pandemia que parece nunca acabar? Irresponsable. Realmente irresponsable porque creo que más que todo es por desconocimiento, verdad. Creo que la población se ha puesto así como, no me ha dado a mí, no me va a dar. Y tal vez hay población que está en esa actitud que tal vez le dio y le dio asintomático, no tuvieron ningún síntoma. Pero puede ser que esta gente hay que ir a su casa a contaminar a familiares que pueden haber fallecido por esto, verdad. Entonces la población lo ha tomado así como que, no me toca a mí, no me importa. Hay un poquito de irresponsabilidad de parte de la población, verdad. Ya. Doctora, usted es una de las doctoras que ha podido asistir a mucha gente en horas que no son laborables. Si nos cuenta, ¿por qué lo hace? ¿Es una práctica común suya? ¿Se nos comenta de esta labor que usted hace? Bueno, es una práctica común mía, la verdad. Lo sabe usted, creo, verdad, que sí. Si yo tengo oportunidad de servir a alguien, con gusto yo voy, donde sea. Sin esperar nada a cambio, verdad. Porque me gusta servir. Me gusta más que ayudar, verdad. A ver en qué se le puede ayudar a la gente, verdad. No solo esperar que nos paguen, ¿no? Hay gente que no tiene cómo pagar. Pero sí, para mí es un pago suficiente. Una sonrisa de una persona, por ejemplo. O que al día siguiente me diga, me siento bien. Gracias por haber venido. Y le digo, me toca, me ha tocado ir en Talanga, me ha tocado ir a Cante, Bustigalpa, a lugares peligrosos, lejos de mi casa. Pero yo voy con mucho gusto. Y le digo, a veces llevo medicina o a veces la persona que me dice, ¿me puede ayudar con un paciente que está en esta condición? Le digo, ¿qué tiene? Dígame para ver si compramos medicamentos o si yo tengo algo que le pueda ayudar, verdad. ¿Cuál es el momento más crítico de su vida como profesional de la medicina? Como profesional, cuando me dio COVID. Y más que todo, cuando me dio COVID, sí. ¿Y como persona? ¿El peor momento de su vida? El momento más crítico de mi vida fue cuando perdí a mi madre. Ese ha sido para mí el peor momento de mi vida, haber perdido a mi madre. ¿Qué le diría a las personas, doctora, que ha estado en primera línea, en primer lugar? Además, contagiada de COVID. Usted es un testimonio vivo de lo que es el COVID. ¿Qué mensaje le podría dar a las personas? Bueno, que se cuiden. Que atiendan a todas las recomendaciones que da el Ministerio de Salud. Y que está dando la ONU, la Organización Mundial de la Salud. Hay que cuidarnos. Hay que mirar el que está al lado como que tiene COVID. O sea, no hay que confiarnos. Hay que pensar, Joel tiene COVID. Joel tiene que pensar, Ophelia tiene COVID. Para así podernos cuidar, ¿verdad? Es una manera de decirlo porque la gente se quita la mascarilla. Yo lo miro todos los días en la clínica donde yo trabajo. Se ponen a comer en el pasillo. Está súper lleno de gente. Hay gente tosiendo. Hay gente con COVID ahí que tal vez no nos hemos dado cuenta nosotros en el momento. Y usted lo mira ahí. Entonces, que atiendan todas las medidas. Y que miren a la persona que está a la par como una persona que tiene COVID. ¿Verdad? Doctora, ya para ir cerrando. La pandemia está recheando más. Y todavía no tenemos la vacuna contra el COVID-19. ¿Usted ya fue vacunada? ¿Y qué comentario le amerita el hecho de que no tengamos todavía la vacuna? No he sido vacunada. Y realmente no sé si me voy a vacunar. Si me voy a aplicar la vacuna, ¿verdad? La vacuna ya está pronto a venir. Es más, ya hubieron unas vacunas que llegaron al país, ¿verdad? Bueno, realmente lo de la vacuna, pues se habla mucho, pero hay que saber qué es lo que pasa con la vacuna, ¿verdad? ¿Por qué la vacuna no está a tiempo aquí? Entonces, todo esto viene que nosotros somos un país demasiado pobre. Somos un país en vía de desarrollo. Y las grandes potencias, ¿verdad? Compraron una vacuna antes de ser fabricada. Ellos dieron capital para hacer esta vacuna, ¿verdad? Entonces, nosotros no. Nosotros ahora que tengamos dinero para comprarla, está primero la gran despotencia, ¿verdad? Y nosotros vamos a quedarnos esperando cuando exista la suficiente cantidad o cuando nos donen vacunas, ¿verdad? Usted puede escuchar mucha gente que dice, sí, no es cierto, pero no es cierto. Ya, si volvieran a ser, volvieran a ser médicos, ¿verdad? Sí, cien por ciento. Cien por ciento. Ya, a las familias que están sufriendo, doctora, la enfermedad del COVID, ¿de qué le diría? Que confíen en Dios. Que se pongan cada quien que está ahorita con COVID-19, que ponga su mente, su cuerpo y su alma en nuestro Señor Jesús, para que puedan salir adelante. Si es por una casualidad, pues, Él dice, no, este cuerpo ya no lo aguanta. Hay que conformarnos y hay que darle gracias a Dios por cada día que vivimos. Ya. Bueno, doctora, le agradezco por su tiempo. Muchas gracias. Gracias a usted. A todos ustedes, muchas gracias por su atención. Hemos dialogado hoy con la doctora Ofelia Ponce. Es una profesional de la medicina que ha estado en el combate a la primera línea contra el COVID-19 en Honduras, que después de contagiarse, ha vivido para poderlo contar. Buenas tardes. Buenas tardes.